Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la AMG. ¡Ay, qué buena onda! Platíquenos, señora presidenta, ¿qué es lo nuevo que tienen ustedes para las señoras empresarias? Y la invitación para las señoras que nos están viendo también, que tienen sus empresas, para que se unan, ¿verdad? Así es, Sergio. Pues, invitarlas muy formalmente a que se adhieran a nuestro capítulo. Aquí en Los Mochis somos una asociación civil debidamente conformada, con escritura y constitutiva. Nuestra asociación está a nivel nacional e internacional. Es una asociación civil muy seria, responsable. Queremos invitar a todas las mujeres que estén ahorita emprendiendo algún negocio, que tengan un negocio ya establecido, a que se adhieran con nosotros, que gocen de los beneficios que tenemos de estar a corriente de los apoyos de gobierno, de los programas que los tres niveles de gobierno, pues, están sacando para los empresarios, para apoyar a las micro, medianas empresas. También invitarlos a que participen con nosotros en nuestros proyectos. Estamos ahorita por inaugurarnos en las oficinas de AMGE, donde va a estar un módulo de México Emprende, donde vamos a tener un consultor especializado que nos va a dar a conocer toda la información que anteriormente les dije. También realizamos una ex-mujer empresaria cada año. Fue la primera, este año, vamos a... Estamos programando la próxima, donde podremos recibir nuestros productos y servicios. Entonces, estamos también dentro de los beneficios de pertenecer a AMGE, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC, pertenecer a un padrón de empresas a nivel internacional, que están dados de alta, pues, como les dije, a nivel internacional, y estamos con la Asociación de Mujeres Empresarias de Estados Unidos, que se llama One Book. Hay un padrón donde aparecemos con nuestros negocios, nuestros giros, y creo que es una oportunidad para que en un tiempo, pues, no muy lejano podamos hacer espectáculo. Excelente, la verdad que muy bonito el evento que tuvieron en el Salón Milenio. Estuvo excelente la participación de todas las señoras empresarias. Felicidades, felicidades. Esperamos con ansias que ya sea el próximo evento. Con el favor de Dios, lo estamos organizando con tiempo para hacer algo mucho mejor, con más capacidad, con más stand, con más promociones, con más eventos que podamos beneficiar a toda la población. Así es, excelente, porque todas esas pláticas que dan personas especializadas son excelentes. La verdad que... y vamos a acompañarlos también en la inauguración de su próxima oficina, para que todo el mundo sepa dónde es. Con el favor de Dios, vamos a estar por la calle Rendón, entre Zapata y Egollar. Vamos, estamos ahorita acondicionando la oficina y, con el favor de Dios, ahí vamos a tener la oportunidad de recibir a todas las mujeres que quieran información sobre AMPE, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, y sobre cómo recibir apoyos, perdón, tanto buscar el apoyo económico, como capacitación, como orientación. Excelente, pues por allá nos vemos, es un gusto saludar de nuevo. Igualmente, gracias. Gracias a usted, ánimo. Gracias.